Y a 10 días de las PASO, Cristina Kirchner también juega. La vicepresidenta de la Nación expresó en las redes sociales hace minutos nada más. Recibí a Fernando Espinosa, intendente de La Matanza, que vino a mostrarme varios proyectos que tiene en marcha en el municipio. Me impactó el desarrollo del polo científico, tecnológico y de innovación productiva que van a hacer en Ciudad de Evita, en un predio de 7 hectáreas, junto a los característicos yalets de este barrio creado por el general Perón. El polo tecnológico tendrá un financiamiento de 15 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo. Allí las empresas podrán encontrar los servicios del INTI y el CONICET. Los científicos y científicas desarrollarán investigaciones aplicadas a la producción y los jóvenes tendrán un espacio para iniciar sus emprendimientos tecnológicos. En 2020, la UNESCO reconoció a La Matanza como ciudad del aprendizaje por sus políticas de educación. Este proyecto profundiza ese camino. Una verdadera apuesta al futuro que vinculará la educación, el desarrollo científico y las oportunidades de trabajo para los y las jóvenes emprendedores. Entonces, el tuit de Cristina en referencia a la reunión con Fernando Espinosa, la actual intendente de La Matanza, que va por la reelección, obviamente. Sí, hay un par de datos para tener en cuenta. Hay un videíto que también comparten donde hablan acerca de desarrollos, por supuesto, hablando de este en particular, y cómo se invirtió un dinero que había de un crédito para cambiar el Tango 01 de 100 millones de dólares, se invirtió para hacer dos hospitales, el Néstor Kirchner y el Favaloro, uno en la Ferrere, eso es lo que describe en ese video que estamos compartiendo la vicepresidenta de la Nación. Creo que no tenemos el video, para ver. Si les parece, vemos justamente el video que compartió Cristina Kirchner hace minutos, nada más. Esta es la nueva universidad de nuevas tecnologías. Esto ya lo empezamos a construir ahora. Polideportivos, sexistarias, atletismo. ¿Sabés qué me hace acordar esto? Yo estaba pensando... Yo acabé y dije ahí, voy a destinar la plata del avión, había como 100 millones de dólares de crédito en el presupuesto para cambiar el Tango 01. Y yo dije, no lo hagamos, utilicemos eso para hacer los dos hospitales. Uno era la Ferrere, el Néstor Kirchner, y el otro era... El Favaloro. El Favaloro. Los dos hospitales, yo era... Claro, mira vos, qué bárbaro. Y esto es el nuevo polo científico-tecnológico que va a estar en Ciudadita. 10.000 nuevos empleos, de todo, de tecnología. Qué bien. Esto lo hacemos con el CONICET y lo hacemos con el INTE. Bueno, ahí está. Una reunión y un gesto importante. Fuerte, fuerte digo, por eso yo decía. Uno, pero el gesto, por supuesto, después de que los gobernadores tuvieron cierta queja de, che, no estamos haciendo campaña en el Conurbano, ¿no? Y lo otro, también se pedía la participación de la vicepresidenta. Bueno, aquí está la vicepresidenta participando y recibiendo al intendente de La Matanza que busca la reelección un día después de que el precandidato Sergio Massa recibió a la colocuría una de sus contrincantes en la interna. Eso generó como cierta cosa porque se había suspendido la caravana de La Matanza y además Sergio Massa recibía a esta dirigente del Movimiento Evita. Bueno, me parece que ahí hicieron un juego de pinzas. Yo recibo a uno o recibo a dos. El equilibrio. Ahora, yo no sé, ¿lo que se contrapone o en realidad lo que hace es contener a todos? Yo creo eso. Operativo contención. Me da la sensación de eso. Operativo contención. Sí. Operativo contención.